Pero chaparrito, yo tendré que seguir los brazos a donde estés. Aunque me den de balazos, tope en eso, tope en eso, que al lado mi gusto es. ¡Oh, te Illustrator! O extranjeros los brazos y tus instantes ajenas. ¡Ahhh! 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 Pero Chavardito Yo me despedía ...amando Mi custodio to penso to penso Eso me agradó mi gusto Que merezca el sacrificio Porque el día que nos quedamos No yo te digo a su noche Resumidas y a los besos Yo no sé si para ni no merezco Lo hiciste de aprendidas Yo sí lo hice en verdad Tras cruzarías de bien Otro amor se iba a decir Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar